No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto se puso más? ¡Me mataron! ¡Uf! ¡Oh! ¡Pum! ¡Tadá! ¡Pum! ¡Tadá! ¡Uy! 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 ¡Aaah! Enojé ahora ¡Aaah! 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 ¡Ay, para que... ¡Tira! ¡Yo me duré como 50 eso! ¡Ninco para tío la ulti! Miren cuánto me falta Trabajo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma Lo siento por eso Porque me quería matar Es que ya tenía poca vida Solo tenía poca vida Es que no se puede Uy, Samara, estaba bien fudo ¡Vulto! ¡Vulti, Vulti! ¡Baladuras! ¡Ay, casi! ¡Ay, hijo de puta! ¡Baladuras! 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 Oye, mirate en la PC Yo ya tengo el huevo yo Y por esa razón no Ya se me cure Si él está desfacada Lo mato 10 veces Poder tener La raza de 10 Y eso es bueno Ay, maldita sea Eso es serio Maldita sea Mete lobo kill Este, te conozco Mi kill 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 O ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Ay! ¡Este tiene un...! Tiene que tener una... ¿Qué pedo? Está todo cerca No te va a escapar de mí Es que tiene un internet de la NASA ¡Y pa'l lobby! Uh, pará Yo diría que es una mala idea ¡Pam! ¡Nuncaz! ¡Pum! Amigo A mí me diste un golpe ¿Quién posee que le cargue a la ulti bien rápido? ¡Uh! ¡No, mamá! ¡Me enojaste! ¡No, mamá! ¡No! 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 ¡Ja, ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Amigo! ¡Me quedé en el FK! ¡Tanquilo, yo lo mato! ¡Pum! ¡Oh! ¡Cómo me... ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Qué... qué... ¡Oh! ¡No! ¡Ay, casi! ¡Ay, maldita sea! ¡No, se lo voy bien! ¡Oh! ¡Ay, casi me... me salvaron la vida! ¡Pum! ¡Qué sé! ¡No! ¡No! ¡Ay, casi! El PC anda con mucha vida, creo. Pero no, tú no saben. ¡Ay! ¡Que ya tengo el huevo! ¡Y no sé por qué hay otros que están golpeando el huevo que ya lo tienen! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, mío! ¡Me recaron una banda el lauti! ¡Oh! ¡Me está recarrando una banda! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, pero qué lax! ¡Pum! ¡Ay, mira! ¡Una carta! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Qué rico! ¡Te quede! ¡No lo hagas! ¡Te chupan! ¡Te chupan! ¡Wow! ¡Ay, casi! ¡Hol! ¡Te la creíste, huechín! ¡Ey, huechín! ¡Oh! ¡Ahí, huechín! ¡Tengo que rompear el lindito! ¡Pará, boludo! ¡Pará, boludo! ¡Pará, boludo! ¡Ay, puta! ¡Ay, qué salió! Acá se salió ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Casi! ¿Español 1 o no? ¡No! ¡Oh! ¡Hasta que sí, Chilin! ¡Ay, por aquí la caja! Bueno, acá vamos a otro Que es un... ¿Qué es un... ¿Sí? ¿Esto? ¡Ah, mira! Tengo un... Tengo... ¿No sé? No, es muy malo este Bueno, vamos a instinto, sub ultra instinto En este momento me quedé En este momento me quedé Mira, anda a mí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, cama, cama Premium Ahora tengo Oh mira ¡Dá de ! ¡Uá ! ¡Uá ! ¡S 沒有 ¡Ajáááhá! ¡MMA! ¡No lo veis también! ¡Mana! ¡No se concedió con el botón! ¡No se concedió! ¡Suscríbete al canal! ¡Ironel! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, 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 no ¡Un golpe! ¡Joder! ¡Oh! Casi Es que no sé si es bueno ¡Oh! ¡No! No me he dejado activar la... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, mira, eso es... ¡Oh! 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 Irrónico. No sabe perder. No, dale. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Yo diría que esto es mi favorito he בה vérité ¡Vamos! no todo mal Ese tiene como... Ese tiene como... Ese tiene como... Ese tiene como... Ese es oro A ver esta creativa ulti ¿Quién carajos fue esto? Yo no sé tanto de esto Una pelota... Yo no sé pero me gusta más de tanto de batalla... El... El que... El 9... El 10... 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 ya me mató ya me mató a darle no me mataron no te vi a ver a ver a ver uoooo esa es la última llegando la chico de la goma no 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.